El tema de la mandanga Como ellos cameles y los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía O camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete Aplástate aquí y juega tú la partida por mí que estoy ahora mismo a justicia Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina Paré allí el auto y empecé a escribir el tema Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito Total que volví a los chavalotes y le digo Mira, mira lo que he hecho, lo que... a ver qué os parece Y cuando vieron el... el lío dicen ¡Faris, esto es un melocotonazo de mierda, no ves a la que vas a armar con esto! ¡Oh, esto tiene un tirón enorme! Total que ya empecé a marcarles la... a hacerles un poquito... La cosa porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir Hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo Y empecé entonces a decirle... ¡Hai, esto tiene una música! Entré en una biblioteca, soy timido y me asusté Viviste que con quince años y los chavales también Hablaban de cosas raras, de los cuales no me enteré Les diré lo que decía, les diré lo que decía Oh si sabes lo que Que dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame delante, haz de bueno Que con la maría vas a todo Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame delante, haz de bueno Que con la maría vas a todo Pasado veinte minutos Sin saber como hipote Por el aroma del humo Yo también me coloqué Me dijeron los chavales Ven acá y aplástate Le dijeron a la mandanguita Le dijeron a la mandanguita Se acabó Que dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame delante, haz de bueno Que con la maría vas a todo Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame delante, haz de bueno Que con la maría vas a todo Te voy pa' la discondeta ¿Dónde están? A buscar mi chirifú Mira si me pongo bien Que creo que soy kung fu Lo mismo en Bajadorín Todo el hielo que es alamancado Todo el mundo baila ya Todo el mundo baila ya El ritmo Que dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la lejada que me ponga bien Que con la maría vas a todo Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la lejada que me ponga bien Dame de la lejada que me ponga bien Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la lejada que me ponga bien Que con la maría vas a todo ¡Suscríbete al canal!